¿Por qué tal vez lucero y estás tan lejos? ¿Acaso la noche plena te enamoró? Pequeña rama de molle, aquel mis venas Acude la sangre toda del corazón Yo sé que sabes el rumbo de mis amores Y sufro porque mi brazo no te alcanza Arrulla de las aguadas donde las panas Debajo de las que abogas buscan el sol Quineniche, el que ya bebe mi río Canta mi canto, llora mi llanto, ven a mi pa Te va, lucero mío, bebe mi río Canta mi canto, llora mi llanto, ven a mi pa De pluma chara mi cielo tengo un quillango Culpable confiesa el río su pobre amor Mi rama de calafate no tiene espina Y sangre en la luna nueva de tu pudor Pechón de capen que al alba suelta tu boca Azules me trae la tarde desde tu voz Ramita de hierba buena para mi pena Junto a la tarde se muere con mi canción Quineniche, el que ya bebe mi río Canta mi canto, llora mi llanto, ven a mi pa ¿A dónde va, lucero mío, bebe mi río Canta mi canto, llora mi llanto, ven a mi pa ¿A dónde va, lucero mío, bebe mi río Canta mi canto, llora mi llanto, ven a mi pa Canta mi canto, llora mi llanto, ven a mi pa